Bueno con este segundo video Incluimos aquí ya tal cual lo que es video Junto con fotografías De lo que fue el recorrido de estos autos Que la verdad están muy muy padres Espero que les guste Junto con esta cancioncita De Funny All Star Quítate Tú Que la verdad se me hace una canción muy muy padre Este bueno pues les dejo con el video Y con la canción Espero que les guste Acuérdense Suscríbanse en DPIETE3 Bye Para que bailen los pollos Pa' que gocen sí señor No me importa lo que digan Porque yo soy tiburón Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú 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 Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Soy un íbaro que siento, porque la Eva me admira Esta música me inspira, y así me gusta inspirar Pongo a la gente a gozar, con mi sabrosa guajira Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Ahora tú te quitaste, pero ahora vengo yo Aunque sea muy chiquitito, pero no soy truco no Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Hablando aquí en el tirán, cantando le traigo yo Este rico somos tú no, pa' que goce sabroso un poco Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Este ritmo, caballero Dilo pa' ponerme yo, quítate tú Este ritmo, caballero, dilo pa' que eco Llegará hasta mañana, el que no sabe cantar Por mi madre me la congo Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Con este ritmo sabroso, yo lo pongo a vacilar Como artista de la faña, yo lo pongo a gozar Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú No dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy Que no, 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 no dejes para mañana Lo que se puede hacer hoy Porque si no lo haces ahora Abre paso, monina, que vengo acabando Mira, porque yo soy el que soy Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú Cualquiera puede cantar Cuando se copia de otro El cantar original Lo ejecuta muy poco Por eso estoy orgulloso Cuando me pongo a versar